Literalmente en el aire quedaron algunas casas en la ciudadela Jaime Roldós al norte de Cuenca. La tierra en este sector no ha dejado de moverse. Producto de ello, ya son 17 casas que han colapsado completamente. Ante la emergencia en las últimas horas, tres familias han tenido que evacuar. Yo estoy evacuada porque ya no era vida. Ya era todo el tiempo, ya no puedo ni entrar en mi casa. Maquinaria del gobierno provincial de la SUAE ha sido dispuesta para intervenir en la zona y evacuar los escombros y el material, que está afectando a más viviendas en la parte baja. Donde ahorita está el material deslizado, habían cuatro casas. Son seis meses, señor periodista, que no se ha metido máquina acá arriba. Y en seis meses, mire cómo está todo esto. Pero esto ha provocado una división entre los moradores. Y es que los habitantes de la parte alta temen que por la presencia de maquinaria pesada y el retiro de material, se aceleren los deslizamientos y provoquen la destrucción de por lo menos 15 casas más, que están al filo de la desgracia. La máquina pesada en este sector no puede estar, porque puede ocasionar un riesgo mayor a la tragedia que se está haciendo. Lo que nosotros queremos es que no metan la máquina aquí, porque si meten la máquina va a seguir reflojándose la tierra y todos vamos a bajar para abajo. Lo cierto es que todo un barrio está amenazado con borrarse del mapa, dejando en la calle a decenas o quizás cientos de familias. En Cuenquiván Rodríguez, 24 Horas.